Música Mis queridísimos amigos en esta ocasión les voy a mostrar unas fotos de Fátima pero donde se ve hermosa Quiero que vean porque la maquillaron Veanla que guapa esta Veanla, veanla, veanla Te voy a decir algo Fátima Se te ve tu nariz como si estuviera operada A ver, Oscarín, su nariz está operada o no está operada Está operada, está operada Afirmo Araceli, su nariz está operada o no está operada Confirmo Confirma, confirma A ver, ponle así A ver, mira, ahí te va, ahí te va, mira Ve, nariz operada Aquí se ven las costuras, mira Oigan, pero quiero que vean estas imágenes ¿Por qué hice este video? Porque quiero que vean que Fátima sí se maquilla, sí se peina Bueno, pero ahí no termina todo También salió en el programa de Venga la Alegría en Quiero Cantar De aquí a Las Vegas Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, 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 perdóname A ver, a ver una pose Una pose, una pose, una pose Mira, a ver, una pose Eso mamonada A ver Una pose, a ver, a ver Es que me pusieron los brillitos en la ceja Y te gustaron Mira, ve Se ven muy bonitos, eh También se tomó fotos súper sexys No, yo creo que te ves muy, 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 muy bonita Y por eso es que yo me casé contigo, eh Pero ni así me maquillé cuando me casé No, fíjate que no, cuando nos casamos No me maquillé Yo no me maquillé tampoco, yo no me maquillé tampoco, eh Es cierto, sí Yo no me maquillé, Diana No, no, la patina Ah, pero así no, con brillitos no No, con brillitos no Todavía no se usaba Oigan amigos, pues si les gustó este video donde mostramos la belleza de Fátima Dale manita arriba Pero no importa que no tenga Suscríbete y activa la campanita Sí, suscríbase y activa la campanita Pero no sé, no, no ¿Cómo se? ¿Cómo te explico? Oh, ya viste, ya viste No, no sé Nada más es bonita, no es inteligente ¿Qué? Nada más es bonita Espérate No, no tengo que sea bonita Ya sea inteligente es avaricia No, pero me refiero que no, no, es que no sé No sé cómo explícate Ya no le exhibas, ya no le exhibas Ya no le exhibas, ya córtale Toma mil quinientos treinta No necesitas estar así con maquillaje Tú te debes de sentir bonita como eres Eso no lo entendemos yo y mi hermano, eh Güey, güeris, que sigan a los destrampados en YouTube Facebook e Instagram ¡Suscríbete al canal!